Santa Cruz, luego de las pruebas de COVID-19, mañana está programado el inicio de los entrenamientos. Este equipo será la base para enfrentar a Brasil en el arranque de las eliminatorias. En el primer día los jugadores fueron sometidos a exámenes de COVID-19. Los resultados se conocerán este martes. Lo que vamos a realizar hoy día es la toma de muestra bajo hisopado nasofaringeo y también hisopado orofaringeo para poder llevar posteriormente al laboratorio a realizar el procesamiento de las muestras. Jaume Cuellar y Boris Céspedes no estarán en esta etapa de trabajo. Toda vez que se ingresan a Bolivia realizarán 14 días de cuarentena. Mientras habilita al corredor sanitario, ambos tienen previsto sumarse a la verde antes de los partidos ante Brasil y la Argentina. Los demás jugadores, si todo sale bien, este martes realizarán su primer entrenamiento en cancha. De prepararnos, pensando en los rivales que también los hemos analizado, los conocemos. Y ahora lo único que queda es ponerse bien físicamente y llegar 100% a esos partidos porque tenemos que empezar bien este eliminatorio. Desde el 1 de septiembre en la Ciudad de La Paz trabajará la selección que recibirá la Argentina el 13 de octubre. La que entrena en Santa Cruz, donde incluirá a los legionarios Marcelo Martins, Henry Vaca, Dani Bejarano, Jaume Cuellar y Boris Céspedes, visitarán a Brasil el 9 del mismo mes.